Hoy me gustaría recomendarte La Bella y la Bestia y otros cuentos, una nueva versión del clásico. Eso sí, ¿sabías que lo escribió una mujer? Madame de Beaumont es la autora de La Bella y la Bestia y también de otros cuentos, cuatro cuentos, que te encantarán, pues muestran las aventuras y nos recuerdan lo bonito que es el amor en una nueva edición de Tapadura. ¡Disfrútalo en familia! ¡Gracias!